En el telar del tiempo, la naturaleza se erige como la primera cara del mundo. Un lienzo de biodiversidad y armonía que nos acoge con sus vistosos paisajes y sus misteriosas maravillas. Tenemos hermosos parques, hermosas praderas, hermosos lagos, que todo esto nos lo proporciona nuestra naturaleza. La naturaleza nos ofrece un hogar generoso y abundante, pero si por un momento nos paramos y nos ponemos a pensar en la cara B de nuestro planeta, nos damos cuenta de... Detrás de esta primera cara se oculta otra realidad, la cara B del mundo, donde la contaminación se cierre como una sombra omniosa sobre nuestro planeta, los ríos envenenados, el aire vacío por las emisiones tóxicas y los océanos ahogados en plástico son testigos silenciosos de nuestra imprudencia. ¿Optaremos por la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza o continuaremos por el camino de la destrucción y arrepentimiento? ¡Gracias!